muy buena gente de youtube aquí nos muera en auto con un nuevo vídeo para el canal aquí estamos esta vez con kingdom hearts change o kingdom hearts change o sea chain of memories no sé por qué me sale change, vamos a ver si por un cambio, vale español, espanolo Pulisit para el nintendo bueno mis archivos, bueno a ver kingdom hearts, chain of memories, por qué no suena? ahí está, apachuristar no que hice? ya, espera, espera, espera que cosa está? me gusta así, vamos a partir, el mismo archivo vale, esta se ve bien de pinda sabe bien chulo pues, bien chévere, bien chingón goofy, donna, zora personalmente, para los que conozcan la saga, ahí me cae mejor, eh, rotsa pero espero que los kingdom hearts que yo he jugado, no he jugado mucho con zora no he jugado mucho con él, así que sí, eso bueno en cambio el kingdom hearts donna sale rotsa por primera vez si lo he jugado, me lo ha pasado y me, no sé, me, le he agarrado más cariño a rotsa que a zora, así que bueno sé que eso es muy polémico, pero bueno, muy, voy a caer con un poco de hate, pero bueno donde te voy a guardar algo que necesitas? puto nunca supe quien es, quien es este tipo este juego lo he jugado hasta hace dos po- vas a, vas a ver hasta perder algo querido para reclamarlo era muy rápido vas a ver hasta perder algo querido para reclamarlo, creo que dijo vale esta es Naminé, 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 creo que es Naminé Echou, castillo del olvido bastante pintoresco la verdad ni idea de cómo vivieron hasta aquí ahem kingdom hearts, chain of memories vale vale, no le voy a poner la guardia a Donna como ustedes piensan se lo voy a poner, no, no, no una vez en relación a ser de este verga y la voz de Donna me, o sea, era horrible, así que le voy a poner una voz agudita y ya está parece que no hay nadie ¿seguro que podemos andar así sin avisar? si queremos encontrar a la ley, sí ¿te refieres al ley? ¿el ley Mink está aquí? tal vez sí, tal vez no, eso no conoce nada corazón amada ¿de verdad? bueno, ahora que lo dices, tiene también el sentido de que podría estar aquí es curioso, lo mismo digo yo con solo mirar al castillo y pensado, están aquí vaya, ¿qué te parece? supongo que las grandes mentes piensan igual pues supones mal, no puedes hacer conciencia ¿por qué, bebito? no me digas que... yo también lo noto ahí va, ¿será contagioso? ¿como el COVID? o puede que aquí pase algo raro, deberíamos comprobarlo de acuerdo eh, ¿a dónde vas? a comprobarlo, ¿qué pasa? ¿tenéis miedo? no seas ridículo vamos Kofi para adelante vale, pero deberíamos cerrar la puerta Zora es negro ¿quién es ese? debe ser un sin corazón debe ser un sin... no, ¿como no? debe ser un sin corazón a ver cómo se deja darle con mi magia ¡Electro! ¿no funciona? ¿eh? qué raro qué raro ¡Electro! ¡Electro! mmm... ¿Piro? ¿Hielo? aquí falla algo ¿por qué no funciona mi magia? pues es evidente nada más pensar en este castillo olvidar hacer todos tus hechizos y debilidades y no será lo último que olvides aquí encontrar es perder y perder es encontrar así son las cosas en el castillo del olvido ¿castillo del olvido? sí, aquí lloras a personas que conoces, que añoras no hay nadie que... sigue nadie, ¿viste? ¡Riku! ¿Te despidas a Riku? ¡Es de aquí! ¿Quieres estar con él? si así lo deseas ¡Me ha... ¡Ya no soy virgen! ¿Qué has hecho? tome parte de tus recuerdos y he hecho esto con ellos esta es la clave para reunirte con tus seres queridos ¿Yu-Gi-Oh? ¡No! ¿Qué es esto? ¿Naipe? ¿Qué es esto? ¿Un naipe? ¿Una promesa? Úsese el naipe en ese consistente así contarás a tu amigo haces el naipe frente a ti la puerta se abrirá y tras ella un nuevo mundo hallarás panel de control, elige el naipe sólo tiene un naipe, uno solo, botona yo sabía hablar ahí está, estoy de paz ¿Así? Si, muéltate ahora Zora para perder y reclamar o reclamar y volver a perder Puto Venga chicos, vámonos a ver Espera, esto no puede ser estamos en ciudad de paso Lo que ves no es real la ciudad es una ilusión nacida y tus recuerdos son almacenados en este naipe ¿Mis recuerdos? Olvida eso Zora no estamos todos Si, está solito con Pepe Grillo ¿Donald? ¿Goofy? ¿Chicos? ¿Dónde estáis? ¿Qué hacer con ellos? Aún están a merced de los snipers Dominar a los snipers y su fuerza volveremos a vosotros de nuevo A ver Vale, empieza el tutorial Las leyes de este castillo obligan a que tus amigos sean deformados en naipes Si realmente empezas a tus amigos, los recogerás cuanto antes Ahí está Donald Los naipes recogidos se añadirán a tu mazo Úsalos si tus amigos apoyarán en tu ayuda Ah, usa naipe ¿Sopiro? ¿Piro? Cuando usas un naipe, él desaparece, pero volverá más tarde para ayudarte de nuevo Los naipes son los corazones de tus amigos Los naipes controlan todo este castillo Ya sea un enemigo o una puerta, lo que hay es esta es la única forma de avanzar Sin embargo, habrá momentos en que solo puedes confiar en tu fuerza Vale Primero piense con cautela Muévete y luego usa tus naipes Toma Perro Perfecto Cada uno de tus movimientos hace desaparecer un naipe Si usas todos tus naipes no podrás realizar acción alguna Ah, coño Bueno, ya que No muy importante Que le pegue, que le pegue para que le gusta Si, hay que usar todos los naipes es un poco tedioso, pero bueno Toma, toma, toma Toma, toma Vámonos 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 Los naipes atras Los naipes tardarán más sin recargarse Si, porque no se pesa mucho Pero aquí, esta vez Es un... No, no, es el ratón O sea, a la izquierda abajo Sale... Los naipes que tengo Y ese negro que se ve ahí Es un 2 Bueno, el negro es blanco pues Ya Aprende sin parte Y elegir Para los combates Los naipes más convenientes Puedes usar cualquier naipe o tu baraja Eh... Botón L Debe atras a la izquierda Botón R Debe atras a la derecha Ya Más Ahí está Los 4 tipos de naipes que puedes agregar Usar En combate Se agrupan Ah... Bueno Los 4 tipos de naipes que puedes usar En combate Se agrupan en 2 categorías Un mensaje Ya Ah... Un amigo La primera incluye naipes de ataque Naipes mágicos Y naipes objetos La segunda categoría Consta solo de ataques enemigos Para usar naipes es una categoría diferente Select Eh... Aquí Select Es el botón Delete Pero bueno Los naipes te darán fuerzas tanto para atacar como para defender Pero dependerá de ti decir cuándo atacar y cuándo defender Tenlo en cuenta ¿Ya has estado? Perfecto ¿Estáis bien? ¿Dónde se habías metido? ¡Tígaslo tú! Cuando abrimos la puerta vimos una extraña luz Y ese se está en blanco A ver... Intentare... No sé cuándo se le pusiste a este grillo pero bueno A ver... Intentare acordar lo que ha pasado Quiero llevar el día a mi diario ¡Ey! ¡Al momento! ¡Donald! ¿De dónde vienes con esa pinta? ¡Pues anda que tú Goofy! ¡Alguien nos ha cambiado la ropa! ¿Otra vez los naipes? Todo está en vuestras manos Domina los naipes y recuerda el castillo Estará solo a partir de aquí ¿No podemos ir con él? ¡Eso no es justo! ¡Sauron no puede ser más sin esta ayuda! ¡Ya te vale Donald! ¿Seguro que estarás bien? Pues claro ¿Quieres que vaya solo? Vale, sé creer de mí mismo El hilo es valiente ¡Ve pues! Ese es el castillo del olvido que te aguarda Pasea por la avenida de los recuerdos latentes si querrás ser querido ¡Esto me da muy mala espina! Tranquilo Pepito Estoy preparado para cualquier treta Dominar los naipes no puede ser tan difícil Sí, bueno Solo tengo que usar uno delante de esta puerta de ahí En los escenarios puedes realizar las siguientes acciones Bueno, ahí salen Para abrir puertas en los escenarios golpearlas con la llave de espada Perfecto Has conseguido llave de pristina A ver, ¿cuándo llevo? Ah, 12 minutos Vamos a seguir Necesitas un naipe mapa para avanzar a la siguiente estancia Los naipes mapas sirven para sintetizar nuevas habitaciones Primero, elige el naipe mapa que quieres usar Elisar los controles Creo que tengo que usar esto El número del centro de la pantalla es el criterio para abrir la puerta El criterio que aparece ahora significa que la puerta se abre con un valor 1 o mayor Necesitas seleccionar un naipe que cumple el criterio Los naipes tienen valores que varían entre 0 y 9 Los naipes de valor 0 son especiales y ya que cumple cualquier criterio Los naipes sin un valor son los naipes llaves Los naipes llaves solo pueden usarse en puertas especiales Esto es el libro fugaz, este naipe El cual hace que puedas guardar O sea, el naipe lo que hace es que según lo que tu pongas, lo que tu metas en la puerta Y la habitación con la que sigues aparece algo distinto O sea, si usas un naipe de sombra van a aparecer sombras Si usas un naipe de libro fugaz Aparece un punto guardado Y si usas uno verde aparecen estas cosas Digo, cosas que te ayudan pues O cosas así especiales En este aspecto de zona es un punto para guardar Acércate a él y puse el botón A para acceder al menú para guardar Vale, guardar Según esto llevo 11 minutos Además de los puntos para guardar Según no va a salir eso, pero bueno Además de los puntos para guardar, puedo ser guardado rápido No lo recomiendo Abre el menú, pulsando Start, elige guardar rápido y pulsa el botón A Coño Golpear objetos en los escenarios con la llave de espada puede traer verdes resultados Trata de golpear ese barril Vale, un... Ah, joda, uno Los objetos inertes no son los únicos que puedes golpear Ah, la sombra Tocando sin corazón... Ah, bueno Yo le digo sombra, pero o sea... Lo que pasa es que he estado viendo muchas personas, así que bueno Eso se llama sin corazón, eso que ven ahí negrito moviéndose Con un poco de flow Tocando sin corazón, en vez de tener un combate Sin embargo, puede golpear ese que se va a hacer primero, pero tendrá la ventaja Así... Ah bueno, no a la piel, pero bueno Más que es un combate Ah, porque tengo tan pocos raves, pues Ahí está... experiencia Agarra Goofy Ahí está Ahí está... Goofy Top Oh, eso es una P Eso es la P Ah... A ver... Eh... Voy a guardar... aquí Si me da oro bueno... Ahí está, hielo, perfecto Hielo es ahora una EPLT Ah, de los que ya tenía salió una EPLT Bueno... Vamos a guardar... Es bueno, me dio... No me dio... Ah, si me dio... A ver... Usar este... Que es el mismo que puedo usar... Mira... Esto es una... Ah... No me acuerdo el nombre... Esto es un soldado Hielo así... A ver... Lo que estoy haciendo... Es un poquito avanzado ya... Pero bueno... Se llama... Combinar naipe... Arroparlo después... Y lo fallé... Pero bueno... Toma... Oscuridad Lánguida... Ah, naipe cero... Me tengo que guardar... Toma... Es un... Escarlata... No sé qué... Eh... Algo así... Tango Escarlata creo que se llama... Busa hielo... Coño... Me valió... Me valió... Toma esto... A ver... Subí el nivel... Vale... Le corté el naipe... Me lo cortó a mí... Le corté el naipe... Me lo puse al hielo... Poción... Cura... Ataque... Toma... Vale... Oscuridad total... Uff... Por ahora... Aprendo un truco nuevo... Resvaló... 10... Tres naipes de ataque del mismo tipo... Valor... 10 o 15... Perfecto... Hay que... Preferiblemente... Cargarse a todas las sombras... Que vea... Para conseguir... Mientras más snipes... Y más líneas posible... Perfecto... El... Resvalón... No funciona mucho... Contra estas sombras... Así que... No lo voy a usar... Pero cuando las sombras... Estas restes... Sí funciona... Toma esto... Goofy... Ah... Perfecto... Oscuridad tenue... Otra sombra... Pero nunca lo... Nunca lo acierto... Ah... Sí... Resvalón... Necesito un 2... Ahí está... Resvalón... Mira... Bueno... Sigue un poquito... Ahí está... Resvalón... Bueno... Me está haciendo daño... Ahí está... Resvalón... Toma... El regalo es chulito... No está mal... Lo malo... Es que si... Eh... Haces eso... Eh... El primer naipes que tu agrupas... Lo pierde... O sea... Cuando lo recuperas... Lo pierde... O sea... Cuando recargan los naipes... Eh... Pierdes el que agrupas... El primer que agrupas... Vamos a aumentar la vida... Y después... El pene de Zora... Sí... El pene... Dice pene... Sí... Sí... 6 sombras... Bueno... Wow... Por fin sale... Donald... Vale... El problema de aquí... Es que si... Donald hace... Piro... Contra el de fuego... Ah... Vale... Perfecto... Y... Si me gusta... Si me gusta... Si... Si usas... El mismo elemento... Si me gusta... 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 Si... Si usas... El mismo elemento... Si me gusta... Ahí está... Y... Creo que ya... Vamos a seguir... Esta necesita... Tres o más... Este es cero... No... No... Este... Este es cero... Y este es cero... Vale... Los de cero... Nos vamos a guardar... Porque eso es muy importante... Vamos a usar... Cinco... Creo que es preferible... Usar... El... El... El valor más bajo... Que... Que... Que tengan... Porque... Eh... Si... Si gastas... Un valor muy alto... Es más difícil de conseguir... Pues... En cambio... Los que tienen valores bajos... Son más fáciles de conseguir... Y claro... El que tiene valor cero... Es más difícil de conseguir... Así que... Se ve... Guarda el cielo cuando no tenga hijo otro más... O... O bueno... Cuando... Cuando... Cuando la situación lo requiera... Por ejemplo... Si necesitas un cero... Osuro para pasar... Usarlo... Oscuridad Lánguida... Ahora si... Toma... Si lo... Si lo golpeas cuando... Antes de empezar el combate... El... El... Se va a hacer ser aturdido... Lo cual es muy bueno... Vale... Otro menos... Vale... No estoy con razón más... El segundo nivel... Creo que la vida nos hace recuperar... En el empezato con más de esos malos... Vamos a ver... Sí... La vida no se cura... Vale... Suerte que tenemos... Magia... Cura... Y... Tenemos a Donald... Hielo... Perfecto... Y... Piero... ¡Eh! La experiencia... ¡La experiencia! Ahí está... Vale... Un combate más... Bueno vente ¡Epa! ¿No estás aturdido? A ver A ver si me sale Vamos a esperar un poquito ¡Noooo! Creí que había cambiado Osea porque si combinas a A dos personajes verdes del mismo tipo Haces un combo pues A ver vamos a aumentar el pn de zona Aumento de 25 Eso es muy bueno A ver vamos a avanzar Hay un tango de escarlata por ahí Creo que se llama así ¡No! 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 ¡Mente! ¡Mente! Está muy arriba, le puedo dar la puerta Le di la puerta, bueno Vamos a... A esperar que salga una sombra Bueno, está nada más este ¡Dios mío! Ahí está Ahí está El soldado aparece otra vez Nos lo cargamos Vamos al hielo que no lo usamos Toma Ah, poderosísimo ¡Eh! ¡Mira! Nación especial, punto de encuentro Y creo que estos son todos los... Los... Cinco razones que... Que ven por aquí Las puertas adornadas con la corona son especiales Necesitas naipes especiales Llamadas naipes y llave para abrirlas Pero no basta con tener naipes y llave Necesitas el naipes y llave Y uno o más naipes que con uno en un criterio Recoges naipes mapas que con uno en un criterio Y si puedas abrir la puerta Vale, uno o mayor, vamos a... Bueno, creo que voy a tener que hacer un 4 Sí, un 4 No, la seguridad total me la abra porque son muy buenas Y... Llave Pristina La seguridad total hace que salgan un montón de ese corazón Mmm... Luchar solo no está fácil como creía Y ahí están ¡Ah! No aparezcais así Como salidas de la nada ¡No es culpa nuestra! Nosotros tampoco sabemos qué pasa ¡Ups! Si te veo un poquitín ansioso de luchar ¿Seguro que no lo necesitas? Estoy bien, de verdad Piensa así Y acabar así en la empresa de los sin corazón ¡León! ¡León, eres tú! ¿Qué hacen en el Castillo del Olvido? ¿Castillo del Olvido? ¿Pero de qué hablas? Esto es ciudad de paso ¿Y cómo es que sabes mi nombre? No los había visto en toda mi vida Deja de jugar, León Luchamos juntos contra los sin corazón ¡Tú lo sabes! Mira No sé de qué me estáis hablando No sé ni cómo os llamáis ¿Ah, no? Lo siento Wari Es increíble ¿Cómo has podido olvidarte de nosotros? Eh, lo siento Pero si equivocáis el tío Pasa muchas veces No te lo tomes tan a pecho, Sora ¡Ey! ¡Seguro que sabes su nombre! Un momento ¿Por qué conoces tu nombre, tío? ¿Crees que León nos está tomando el pelo? ¿Crees que León nos está tomando el pelo? ¿Si es así? No tiene gracia ¡Sora está pasando muy mal! ¿Quién está tomando el pelo a quién, Goofy? Donald y tú soy lo que... ¡Eh! No lo entiendo No lo entiendo ¿Qué le ha pasado a mi memoria? No lo sé, León Puede que al final a Eris tuviera razón Dijo que sentía un poder extraño y nos pidió que lo investigásemos Le vamos a decir que parece que esto es lo más extraño que hay Tal vez deberíamos llamar a Sora y los demás con a Eris ¡Yuffie! ¿Sabes mi nombre? Con Yuffie sin Eris León Algo así Sí, y veo que tú sabes el mío ¿Un amigo tuyo? No, no lo conozco de nada Pero ese es su nombre Raro, sí, pero muy práctico Así nos tornamos las presentaciones Ahora, con si Yuffie y Eris y León Bueno, Yuffie, supongo que se han resuelto nuestros problemas De todos modos, me adelantaré y pondré a Eris al tanto León, da a nosotros una vuelta por la ciudad Hasta luego Adiós Andando, venga, seguidme Peritos, cuidado Quedan algunos sin corazón pegando por los alrededores Seremos los que se enseñe como protegidos en los combates Ah, este video se está quedando largo Llevo... Verga, 25 minutos Bueno, vamos así, pero... Hacemos esto y guardamos ¿Ves los números grabados en los snipes? Varían entre 0 y 9 Contra más alto, más fuerte es el naipe Si un naipe es el mismo tiempo, el de mayor valor será el que gane Adelante, haz la prueba Vale, voy a hacer 3 Para que veáis que si es así ¿Por qué no me...? Ah, no, me deja cambiar, bueno Ahora sí destaco yo 9, no, 0 le gana 9 0 le gana 1 8 le gana 2 Ah, eso no es un naipe, eso es mi muerte ¿Lo ves? Usar un naipe más alto que el de tu rival Pero al menos su defensa es un corto naipe Usar un naipe más debajo haría que tu ataque sea en un lado Incluso los naipes más fuertes pueden ser en un lado si el naipe enemigo es mayor El que sufre es un corto naipe que después te ataques Procura que no te ocurra Los naipes con valor 0 son especiales Da igual que el naipe usa el enemigo Puede ser un lado con un naipe 0 Pero tienes que esperarte después de que tu rival usa su naipe Si sucese un naipe 0 muy pronto el enemigo puede un lado con cualquier naipe En otras palabras, al final es el mejor naipe Al principio es prácticamente inútil No nos desperdicies Sí, ahorita tengo 2 Los valores de los naipes influyen a la hora de formar narajas No lo olvides Es hora de campeones a almacenar a los naipes Ajá, almacenar Yo agrupar, no sé No tienes por qué usar naipes de uno en uno Puedes usar 3 naipes y usarlas de una vez Amacenar naipes y usarlos juntos hace la razón más potente Adelante, almacenar 3 naipes de tu baraja Recuerda, necesitas 3 naipes para que funcionen Vale Botón L y botón R al mismo tiempo El sumo de los 3 naipes es almacenado hasta el valor del naipe que juegas El valor suele ser alto y difícil de anular Además de causar grandes daños No terminales ahora, encígame de lo que es capaz Toma, toma Los combos no son la única ventaja al almacenar naipes El elemento de naipes es bien y puedes ejercer otras acciones artificiales llamadas trucos Hay todo tipo de trucos y cada uno tiene su propia combinación de naipes Prueba cuando tengas más naipes y se ha aprendido un par de trucos Que tengo bueno, gracias Pero ten en cuenta una cosa Cuando usas un truco, pierdes el primer naipe que almacenaste Ah, cuando usas un truco, no se lo cuando almacenas Osea, cuando usas el truco, obviamente vas a perder porque estás almacenando Pero si almacenas nada más, sin truco, también pierdes, creo No puedes recargarlo y no volver a aparecer hasta que acabe el combate Abusate de los trucos harás que te quedes rápido los snipers Es decir, problemas Vale Te has quedado con la idea, Zora Si, mas o menos He encontrado esto por aquí, quédatelo Que cosa? Recuerda lo que te he dicho y es bueno eso de él Que me dio? Simba! Ah, me encanta Simba No hace mucho, pero solo usarlo me encanta Dale, vamos para atrás Ay Bueno, chao, me tengo que ir